¡Quílalo por favor Monferno! ¡Me da asco este Pokémon! ¡Ándale! ¡No! ¡Vamos! ¡Supersónico! ¡Dios Monferno! ¡Te adoro! ¡Vamos! 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 ¡No me tranquiles! ¡Venga! ¡Venga! ¡Supersónico! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Dios Monferno! Llevan dos veces seguidas. Y eso que no me... no me tratas como... como un Pokémon, pero... ¡Gracias! ¡Uf! ¡Vale! Elvira, a ver, sube a 18. ¡Mofa! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Gastrodon! ¿Dónde estás? ¡Vente conmigo! ¡Anda! ¡Eres mi elegido tú! ¡Ándale! ¡Qué bueno que tengo Monferno a la primera! ¡Vamos! ¡No lo mates Monferno! ¡Yo lo quiero en equipo! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vale a la zona! ¡No! ¡Es que no le quito una! ¡Na! ¡Fortales a la! ¡Le tengo que tirar! ¡Ay! ¡No sé qué tirarle! ¡Vamos a intentar con... ¡Ultrapón! ¡A ver! ¡No lo mates Monferno! ¡Yo quiero gastrodon! ¡Bien! ¡No le quitas tanto! ¡Critico y todo bien! ¡Y repulsa! ¡Uf! ¡Aguanta! ¡Adiós! ¡Paso! 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 ¡No! ¡Prefiero Hirachi que Monferno sobreviva! ¡Paso! ¡Mesia! ¡Se aumenta muchísimo! ¡Mucho la defensa especial! ¡Venga! ¡Venga va! ¡Vamos a tirarle! ¡No! ¡Vamos a tirarle rapidez! ¡Bien! ¡Ya está justo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me deseo que pide recuperación! ¡Venga va! ¡Le va a tirar confusión! ¡A ver! ¡Si no lo mates! ¡Eh! ¡Hirachi! ¡Está más dos de defensa! ¡Sí! ¡Está más dos de defensa! ¡Así que no lo mates! ¡Es que no le quito una nada! ¡No le quito absolutamente nada! ¡Yo quiero Gastrodon! ¡Lo quiero de verdad chicos y chicas! ¡Es un buen Pokémon! ¡Es que esto es por cuatro! ¡A ver! ¡Voy a sacar a Starabia! ¡Ya que no la ha sacado! ¡No la ha hecho casi nada! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Hidrocurso! ¡Fortaleza! ¡Amnesia! ¡Y qué otro más tiene! ¡Amnesia otra vez! ¡No! ¡Da igual! ¡Venga va! ¡A ver si le ataca a la Starabia! ¡A ver si le ataca a la Starabia! ¡Es que no le quito nada! ¡Hidrocurso! ¡Histaría igual que me lo aniquilen! ¡Pero bueno! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Recuperación! ¡Yo solo lo explico que estoy bien! ¡Lo capturo así! ¡Con una Superbola! ¡Ve! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Bien, bien! Starabia 20 ¡Y Luxio 22! ¡21! ¡Que diga! ¡Hirachi 17! Posee un cuerpo flexible sin huesos Si pierde alguna parte le vuelve a crecer rápidamente ¡Ah! ¡Ya! ¡No, no! ¡Eh! ¡No! ¡Lo quiero a mi equipo! ¡Déjenme! ¡Déjenme añadirlo! ¡Déjenme añadirlo a mi equipo! ¡Va a ver! Adiós Virabel Y voy a buscar... A ver si hay un Pokémon que me interese más A ver Gastrodome ¡No, no, no! ¡Bidouf no! ¡Adiós! ¡Vete! ¡Valeate! ¡Va a ver! ¡Valeate!